Hola, y si no saben quién soy, soy Mateo, la de Ordebomi. Junio 28 de 2017. En ese tiempo yo quería hacer un crossover. Un crossover es como Marvel y DC haciendo una colaboración. Bueno, yo quería hacer una con Bumi y Rick y Morty, pero nunca pasó. Han pasado cuatro años desde que contacté a los creadores y no he tenido respuestas de ellos. Yo pensé que sí me iban a contestar y me dijeron que sí. Entonces subí un sneak peek de ese capítulo. Bueno, yo estoy... No sé. Como el capítulo anterior, eso también es lo único que tengo de ese capítulo. Y no solo eso. Es lo único que hice de ese capítulo. Porque yo pensé de que iba a trabajar con los creadores de Rick y Morty, pero nunca pasó. Los contacté muchas veces. Y no, nunca pasó. Entonces, es lo único que tengo de ese capítulo. Si quieren ver más de ese capítulo, pues no, no se pueden. No se pueden. He contactado mucho a los creadores y no, no me contestan ni un hola o algo. Yo ya tenía planeado de qué iba a tratar el capítulo. De qué iba a tratar el capítulo. No se pueden ver más de ese capítulo. ¡Gracias!